con ustedes esto que publica el INE. Emite la Junta General Ejecutiva declaratoria de pérdida de registro de Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México. La Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral emitió la declaratoria de pérdida del registro de los partidos políticos nacionales, Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por México al no haber obtenido el tres por ciento de la votación válida emitida en el pasado proceso electoral federal. El consejero presidente del INE Lorenzo Córdoba aseguró que esta declaratoria marca el inicio de un proceso de reconfiguración del sistema de partidos políticos mexicanos que está impregnado por una intensa vitalidad, dice, lo cito, hoy que los litigios respecto a la elección federal de dos mil veintiuno ante las instancias jurisdiccionales ante terminado, el INE está en grado de poder activar la causal más importante de redefinición del propio sistema de partidos. Hoy iniciamos un proceso que venturosamente volverá para que sean las y los ciudadanos quienes decidan si las opciones políticas que hoy quedan satisfacen su diversidad, si no, habrá nuevos partidos y serán ellos los que decidan quiénes se van y quiénes se quedan. Sentenció. Así que se la persinaron. Encuentro Solidario, Redes Sociales, Progresistas y Fuerza por México se quedan sin registro. Con la declaratoria aprobada este lunes se da vista a cada uno de los partidos políticos para que aleguen lo que a su derecho convenga, para lo cual cuentan con setenta y dos horas a partir de su notificación legal. Una vez cumplido el plazo, la Junta General Ejecutiva dará paso a la elaboración del proyecto de dictamen respecto de la pérdida de registro de cada uno de los institutos políticos, el cual deberá ser presentado ante el Consejo General para su eventual aprobación. La declaración se da luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó con la resolución de todos los medios de impugnación interpuestos por los distintos partidos políticos y coaliciones respecto a los resultados de las elecciones ordinarias federales para diputaciones celebradas el pasado seis de junio. Así que, señoras y señores, tristemente, nótese mi sarcasmo, tristemente, los mexicanos nos quedamos sin encuentro solidario, redes sociales, progresistas y fuerza por México, como para cuándo también damos esta noticia sobre el PRD, el PAN o el PRI. Ahí se la dejo de tarea.